Hola a todos, en este vídeo veremos las diferencias entre la respuesta inmune primaria y secundaria. Os invito a ello. Podemos decir que la respuesta inmune implica la activación de una serie de procesos al entrar el organismo en contacto con agentes extraños, a los que vamos a denominar antígenos. Nuestro sistema defensivo no los reconoce como propios, con lo cual actúa contra ellos creando una respuesta en la que intervienen moléculas. En este caso, anticuerpos producidos por los linfocitos B, es lo que denominamos respuesta inmune humoral. Y también linfocitos T, que dan lugar a la respuesta inmune celular. Ambas respuestas se desencadenan y coexisten en diferentes grados de predominio según el estado del sistema inmune o del antígeno. La respuesta inmune es específica del antígeno en concreto que se ha reconocido como extraño, y no implica que se creen defensas sobre otros antígenos diferentes. Por ejemplo, en este caso, solo se han creado inmunoglobulinas frente a la proteína S, y no frente a las otras proteínas que presenta la envoltura de este virus. Podemos diferenciar dos tipos de respuesta inmune, primaria y secundaria. La primaria se da cuando el organismo entra en contacto por primera vez con el agente extraño, reconociendo sus antígenos y creando anticuerpos específicos que los destruyan. Podemos diferenciar tres fases, fase de latencia, logarítmica y fase de declinación. En la fase de latencia, aquí el antígeno en cuestión es identificado. En los primeros momentos, no hay anticuerpos fabricados contra él. Los linfocitos proliferan para atacar al antígeno y crear los anticuerpos, sobre todo los linfocitos TCD4, que activarán a linfocitos B y TCD8. Como vemos en la gráfica, los niveles detectables de anticuerpos empiezan a partir del día 7 después del contacto. En la fase logarítmica, se producirán anticuerpos de forma más abundante. Los principales son las inmunoglobulinas IgM, que son los primeros anticuerpos en producirse. Desde el tercer a cuarto día posinfección, quedan liberados en sangre y su concentración llega a un máximo a partir del día 10 al 15, para luego ir descendiendo sus niveles. En el caso de las inmunoglobulinas G, que también actúan en la respuesta primaria, se produce el pico días más tarde que la de la IgM, como veremos después. El pico máximo de anticuerpos es siempre menor con respecto a la respuesta secundaria, como también comprobaremos. En la fase de declinación, la concentración de anticuerpos va disminuyendo hasta alcanzar niveles muy bajos o dejar de producirse tras varias semanas. Suele ocurrir cuando se ha eliminado definitivamente el patógeno y ya no se generan más inmunoglobulinas M. Sin embargo, no ocurre igual con el otro tipo de inmunoglobulina, la IgG, que es segregada a partir aproximadamente del séptimo día y mantiene niveles altos durante más tiempo. Puede quedar en sangre durante un tiempo variable, pero bastante largo. Pueden ser semanas, meses o años. Existe también una respuesta inmune secundaria. Ocurre cuando el antígeno que ya ha entrado en nuestro organismo anteriormente vuelve a acceder a él y se produce una nueva respuesta inmunitaria mucho más rápida, elevada y prolongada en el tiempo. Esto se debe a la presencia de células de memoria que se crearon en la respuesta primaria, linfocitos B y T, que tras entrar en contacto por primera vez con el antígeno se transformaron en células de memoria especializadas y capaces de reconocer al antígeno. Las del tipo B podrán producir inmunoglobulinas de forma más rápida y con mayor intensidad. Este tipo de células se localizan tanto en sangre como en órganos linfoides, a la espera de encontrarse de nuevo con el antígeno para el que están especializadas. En esta respuesta secundaria podemos distinguir también unas fases. La fase de latencia es mucho más breve que en la respuesta primaria. Se debe a que en nuestro organismo existen ya células de memoria que reconocen más rápido al antígeno y prolifera muy rápido. Y una fase de aumento exponencial rápido de anticuerpos del tipo inmunoglobulinas IgG. Y al tercer día de la exposición se encuentran cantidades apreciables, alcanzando mayores niveles de anticuerpos que en la respuesta primaria. Estos niveles a su vez estarán presentes en sangre durante mucho tiempo. El antígeno es eliminado a veces sin que se produzca ningún síntoma de la enfermedad. Veamos ahora una comparativa de las inmunoglobulinas más importantes implicadas en cada respuesta. En la respuesta primaria y la secundaria, los niveles de IgM son similares cuando se entra en contacto con el antígeno. En la respuesta primaria, a las dos semanas aproximadamente, existen niveles de IgG suficientes para seguir defendiéndonos del antígeno y quedar en sangre para una futura exposición. En la respuesta secundaria, los niveles de IgG aumentan rápidamente hasta llegar a un pico más alto que en el primer contacto y en sangre se mantiene un nivel más elevado dando inmunidad a largo plazo. El organismo tras una enfermedad se dice que está inmunizado frente a esa enfermedad cuando queda libre de volver a padecerla. Son ejemplos enfermedades como la varicela y el sarampión, que tras superar la enfermedad se suele no padecerla de nuevo. Esto depende de la memoria inmune frente al antígeno y depende del tiempo de vida de los linfocitos de memoria, que puede variar de meses a años. Cuanto más contactos se realizan con los antígenos de forma repetida, más se incrementará la memoria a largo plazo. Y aquí finalizamos. Recordarte que puedes encontrar más vídeos de biología y de otras materias en nuestra web de Aprende en Casa de la Región de Murcia y a través de nuestro canal de YouTube. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!